¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las diferencias más claras con respecto al modelo ya existente de Chrome es su sonido 7.1 y cuenta con una conexión USB y un diseño mucho más robusto con iluminación. Las características principales de este auricular y que vamos a detallar a continuación son la diadema ajustable a presión para que no se abra ni se cierre. Aquí vamos a poder verlo que al abrirlo y cerrarlo con una presión bastante alta y lo que provocará que se queden fijos en la posición que nosotros queramos. Además como hemos dicho un diseño mucho más robusto con una iluminación naranja de los colores de la marca y un micrófono ajustable en altura para poder obtener el mejor sonido en la posición que nosotros queramos. Cuenta con unas almohadillas muy amplias y acolchadas que le otorgan una gran comodidad tras largas horas de uso. Además para ello también tiene la diadema acolchada para esa función. No tendremos ningún problema de usarlo durante largas horas. La conexión USB permite conectarlo en cualquier PC sin necesidad de tarjeta de sonido. Él hará la función tarjeta de sonido por ella. Y por último el control de volumen se ilumina en el centro y puede subir y bajar el audio, silenciarlo y activar o desactivar el micrófono. Aquí vamos a poder verlo iluminado que es como lo tendríamos al enchufarlo en nuestro PC. Una vez ya conectados en la máquina donde vamos a usarlo, podemos observar el diseño en funcionamiento. Como vemos los laterales de los auriculares vienen iluminados del color de la marca y realmente se obtiene un diseño muy simple pero llamativo, siguiendo la línea de Chrome de publicar productos destinados a conectarlos y disfrutar de ellos. El auricular además ha sido creado con materiales muy resistentes y flexibles para obtener una máxima comodidad en todo tipo de jugadores. Podemos comprobar como no hay ningún problema en estirar el ADM y que se ajuste a todo tipo de situaciones. Además su mayor robustez aumenta la resistencia a situaciones más complicadas para ellos. Una vez probados en diversos ambientes podemos decir que el sonido está realmente trabajado. Obtenemos un posicionamiento del sonido realmente bueno y una claridad y nitidez a la altura de las grandes marcas. Estos auriculares son perfectos para juegos que saquen utilidad al posicionamiento del sonido, es decir juegos como Shooters que oír un paso en la posición correcta te otorga una gran ventaja frente al rival. Los Chrome 7 son solo para PC, sin posibilidad de conectarlos en otras plataformas. En conclusión, estos auriculares te traen el mejor sonido 7.1 a tu casa a un precio realmente competitivo. Por 49,99€ puedes adquirirlos en nuestra tienda y disfrutar de ellos en tu PC. Por último comentaros la sorpresa del análisis y es que podéis ganar unos Chrome 7 como estos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba versus gamers. En la descripción os dejamos el link para participar en el sorteo. Esperamos que os hayan gustado y nos vemos en la próxima.